Continúa la entrega de apoyos alimentarios por parte del área de desarrollo económico y agropecuario, esto con la finalidad de apoyar a los productores que se están bien afectados por los fenómenos naturales. Así lo comentó Juan Manuel Ayester Arnava, encargado de dicha área. Hoy el gobierno del estado nos tiene muy bien ubicados, de muy buena forma, porque la producción hoy tenemos hasta 14 toneladas por año. Entonces hoy nos están nombrando, nos están formando en el tema de que tenemos un muy buen espacio, con 36 estanques que estamos trabajando en el municipio y sigue siendo un programa municipal. Entonces, como sigue siendo un éxito, bueno, hay que seguirlo apoyando, replicando. Y hoy dentro de este éxito están esos 36. Ayer entregamos tres bultos de alimento desde el inicio hasta el crecimiento uno, porque ya también los productores tienen que poner su granito de arena y comprar para que siga engordando. Y ayer entregamos ya peces hasta de tres centímetros. Estos, estos, y vale la pena decirlo, están produciéndose ya aquí en Atlixco. Antes teníamos que comprar en Morelos, en Veracruz, donde podíamos y comprábamos lo que había. Mencionó que hasta el momento ningún productor se ha visto afectado gravemente. Al contrario, hay algunos que las lluvias les ha favorecido. No, de hecho, estos, por ejemplo, no tanto. O sea, sí hay, como te, la producción de alimentos es la que está mejor en este momento. Sí lo que son las flores, este, pues que no son tan de primera mano, de primera necesidad. Ellos sí, los compañeros de Flor sí están, este, un poquito apretados. Y más con el tema de los siniestros, este, las lluvias tan fuertes, inundaciones, que hasta ahorita no nos han reportado a nosotros. Lo hacíamos también mucho, mucho énfasis que, que por favor, todos los amigos, los presidentes ya tienen el camino como se debe hacer. Este, pues vengan con nosotros para que les apoyemos, para que se manden los oficios directo a gobierno del estado, a la SDR, para que se le dé camino tanto por medio de ellos como, este, o sea, SDR y las aseguradoras de las cosechas, ¿no? Por último, pidió a los productores que acudan a la oficina en caso de que resulten afectados y así sean apoyados. Ninguno ha llegado con nosotros, como se los hemos pedido a los presidentes auxiliares, a los, este, ni presidentes, ni jueces de paz, ni comisariados. Ninguno ha llegado conmigo con el oficio. Es que necesitan hacerlo oficial para que podamos hacer nuestro recorrido nosotros a gobierno del estado e impulsemos que se les ayude, ¿no? De otra forma, no, no, no caminan las cosas, ¿no? Tiene que ser de manera oficial. Entonces, ellos ya lo saben, ya se les mandó oficios también a todos los presidentes, comisariados saben cómo es el caminito y nosotros estamos, ojalá y no tengamos mucho siniestro, pero, digo, tampoco se va en blanco norte. Sí debe haber algunas comunidades donde estén afectadas, pero con nosotros no han llegado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video